Hola que viene, hola que va, que tal amigo, como le va, permítame presentarme, soy Cal Calabús de la compañía de Cal Calabús de cazadores de roedores de toda Costa Mesa, California. Así es, dígale adiós a todo ese problema de ratones ya que soy el consuelo de los cazadores de roedores, no hay problema fácil ni problema difícil. Cuando se trata de ratones, nosotros los desintegramos. ¿Tiene un pedazo de queso en su cesto? A Cal no le interesa. ¿Tiene hormigas en sus pantalones o en sus plantas? A Cal no le interesa.